Hoy queremos contar de las cinco cosas que debes saber para agendar tu cita en el Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco. Recuerda que contamos con líneas de WhatsApp y call center para que tú, desde la comunidad de tu hogar, puedas realizar las solicitudes. Nuestras líneas de atención las visualizan en pantalla y nuestro horario a través del call center es de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 pm. Y presencial de 7 a 11 de la mañana, dos cupos por cada uno de nuestros usuarios. Recuerda que debes disponer de un tiempo prudencial de tal manera que logres hacer el proceso de facturación y así no tener inconvenientes en el acceso de tu cita médica u otro servicio que requieras. Los servicios que tenemos disponibles son medicina general, odontología, laboratorio clínico y consulta por enfermería para todos los programas de promoción y prevención. Si por algún motivo tienes alguna dificultad que te impide acudir a tu cita, recuerda que debes cancelarla con una anticipación de un día. Así no estarás quitando la accesibilidad de servicio a otra persona. Nuestra prioridad es tu salud para hacer más grande a Florencia. Gracias por ver el video. ¡Gracias!